Ahora mismo, esta tarde, nos encontramos con las hermanas Concepcionita, querida, hermanas, ha venido a visitar a nuestra casa, pues ahora mismo nosotros recogiendo las mandarinas, pues, mira, pues disfrutamos mucho, porque es una cosa de un fruto de la tierra, nos cultivamos y trabajamos mucho. Nosotras trabajamos bien, para que sirve para todo, pues nosotros cultivamos en verano y en primer lugar y podamos muy bien y regamos y ahora las hermanas han venido para recoger el fruto, pues es una cosa maravillosa. Es la venida a lo bueno.